Nadie puede venir a la Biblia a decir, yo creo que significa esto o yo pienso que significa aquello. Dice en la primera carta del apóstol Juan, mientras más luz tenemos, más oscuridad sale de nuestra mente. Estas siete iglesias representadas geográficamente en Turquía o en el Asia Menor, son una representación de todas las iglesias o de las características principales que el Espíritu Santo encuentra o va a encontrar a través de toda la historia de las iglesias. Cuéntenos acerca de estas clases de interpretaciones que hay, don Armando. Claro, en primer lugar tenemos que sentar una base. Dice el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 1, que la Biblia no es de interpretación privada. En otras palabras, nadie puede venir a la Biblia a decir, yo creo que significa esto o yo pienso que significa aquello. Porque los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu de Dios. Entonces, si queremos realmente tener una interpretación correcta, no solo del apocalipsis, hay tantas cosas en la Biblia que, podríamos decir, estamos alrededor de la mente de Dios. Imaginémonos eso. O sea, los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, ni sus caminos nuestros caminos. Así que venimos con una mente todavía infectada por el pecado. Aún cuando hemos sido regenerados por el Espíritu Santo, venimos a la Biblia que es la revelación divina a la mente humana todavía con muchas nebulosas, con muchas nubes, con muchos problemas de entendimiento y de comprensión. Pero todas estas nubes y todas estas nebulosas que todavía tenemos van poco a poco saliendo a nuestra vida en el momento que entra más la luz. Dice en la primera carta del apóstol Juan, mientras más luz tenemos, más oscuridad sale de nuestra mente. Mientras más limpieza tenemos de nuestra alma, más pureza sexual, más claramente somos sinceros ante las personas. Mientras los motivos con los cuales estamos sirviendo a Dios no son por el dinero, ni por interés, ni por darle bien a la gente, ni ser simpáticos con la gente tampoco. Mientras manifestamos una personalidad sincera, una conciencia limpia, en ese mismo nivel y grado, el Espíritu Santo nos va a ir revelando más y más de la mente de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque en toda la Biblia, por ejemplo, Génesis 6, la invasión de los ángeles a las mujeres, tiene dos interpretaciones. Rápidamente muestro estos ejemplos para que entendamos el Apocalipsis. Otra interpretación dice que no, que son los descendientes de Caín, los hijos de Dios. Una vez que estudiamos claramente la etimología de las palabras, hijos de Dios, benelogíme, etcétera, etcétera, concluimos que no hay donde movernos, ¿verdad? Fueron ángeles que pervirtieron la genética de Dios. Otras interpretaciones en la Biblia dicen que pues hay versículos que parece que se pierde la salvación. En todo el Nuevo Testamento solo hay cinco pasajes donde parecen el pasaje decir que se pierde la salvación. Una vez estudiados diligentemente, comparados con los más de 150 que dicen que la salvación es imposible de perder, pues llegamos a un balance, porque tenemos que pesar teológicamente lo que estamos estudiando. Y así podemos encontrar con lo de la salvación, con los dones espirituales, etcétera, etcétera. Bueno, si tenemos problemas con estas interpretaciones, imaginémonos al llegar al Apocalipsis, cuántas interpretaciones hay. Pero principalmente hay dos interpretaciones o dos perspectivas que se han usado para determinar el significado del Apocalipsis. La primera es el hamilianismo o también se conoce como el preterismo. ¿Qué enseña esta interpretación o estos maestros? Aunque desde luego son muchos hermanos en Cristo de nosotros, que todo ya pasó, que todas las profecías del Apocalipsis las espiritualizan y que el milenio no significa mil años, que los 42 meses no significan 42 meses, que Babilonia no significa Babilonia, que Jerusalén no significa Jerusalén y que todo esto ya tuvo un lugar en la historia. Y la otra interpretación, la que he encontrado más racional y más lógica, es la futurista, que implica claramente que después del capítulo 3, todos los acontecimientos son totalmente futuros. Y esto nos los puede mostrar el mismo libro. Dice el Apocalipsis, en el capítulo 1, la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, por el amor de Dios. Desde el primer versículo nos habla que el libro es futurista y le declaró enviándolo a su ángel, que ha dado testimonio de Jesucristo y de las cosas que ha visto. Dichosos los que leen. Es la primera bendición que encontramos. Y los que oyen las palabras de esta profecía, porque el tiempo está cerca. Así que continuamente nosotros vamos a encontrar en el libro del Apocalipsis, que es un libro futurista. Por ejemplo, en el capítulo 22, ¿cómo termina el libro del Apocalipsis? Veamos el versículo 7. Y esto, todo esto nos comprueba que claramente el libro es un libro futurista. 22.7. He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Jesucristo termina diciendo que el libro es de carácter profético. Y cuando es de carácter profético, implica el futuro. Vemos también nosotros en el capítulo 19 de Apocalipsis, versículo 10, que Jesucristo dice, yo me postré a sus pies para adorarle, dice Juan o el ángel. Y él me dijo, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Otra vez, ¿verdad? El testimonio de Jesús prueba que todo el libro es profético. Si no fuera cierto, no habría tampoco ningún significado para los vencedores de las iglesias que se les promete una recompensa cuando ellos se encuentran dentro de la vida cristiana triunfantes y victoriosos. Así que es muy importante que nosotros podamos entender esto para poder interpretar correctamente el Apocalipsis. Es imposible que el Apocalipsis haya ya sucedido, porque todo es de carácter 100% profético. Don Armando, usted mencionaba acerca de las diferentes escuelas, ¿verdad? Algunos hablan del futuro, otros hablan del pasado, otros hablan de ideas, ¿verdad? Pero qué importante es esta parte de poder interpretar correctamente esos eventos, ¿verdad? Porque vemos y mucha gente nos describe, inclusive, ¿verdad?, acerca de diferentes términos, ¿verdad? Bueno, nos hablan de las iglesias, nos hablan acerca del anticristo, nos hablan acerca del rapto, nos hablan... ¿Cuáles son, don Armando? Usted diría como estos eventos, ¿verdad?, principales que nos describe el Apocalipsis, ¿verdad?, en el cual debemos tener una interpretación, vamos a ver, adecuada para no confundirnos y no estar esperando algo que, ¿verdad?, que no necesariamente va a pasar hoy o va a pasar mañana, ¿verdad?, ¿cómo hacemos para que esa correcta interpretación de los eventos la podamos manejar como creyentes? Claro, hay una clave, hay una clave muy, muy importante en el Apocalipsis, que cuando nos apartamos de esta clave, que se encuentra en el capítulo 1, versículo 19, viene la confusión y revolvemos la cronología de los pasajes o creemos que ya han sucedido. Y la clave son las palabras de Jesucristo en el capítulo 1, versículo 19. Veámoslo con mucha atención. Le dice Cristo a Juan, escribe las cosas que has visto. Esto se refiere al capítulo 1, lo que Juan vio, o sea, la persona de Jesucristo que la escribe en el capítulo 1, 2. Y las que son, que están en el capítulo 2 y en el capítulo 3, que es la historia de la iglesia. Y estas siete iglesias representadas geográficamente en Turquía o en el Asia Menor son una representación de todas las iglesias o de las características principales que el Espíritu Santo encuentra o va a encontrar a través de toda la historia de las iglesias. Así que es imposible compilar o llegar a la conclusión de que las iglesias que están escritas en el capítulo 2 y 3 del Apocalipsis pertenecen solamente a esa época, porque es la característica de todas las iglesias. Y en tercer lugar, Dios le dice, o Jesucristo a Juan, escribe las cosas que han de ser después de estas. Después de cuáles, después de las que son, o sea, después de la historia de las iglesias que comienza en el capítulo 4, del capítulo 4 hasta el capítulo 19, encontramos todas las cosas que son después de las iglesias, o sea, después del arrebatamiento de la iglesia. Y en el capítulo 4, precisamente en el versículo 1, vemos la representación del arrebatamiento de la iglesia cuando dice el apóstol Juan, después de esto mire y hay aquí una puerta en el cielo y me dijo una voz como de trompeta diciendo, sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después, otra vez el énfasis de estas. O sea, después del capítulo 2 y 3, que contiene toda la historia de las iglesias. Cuando nosotros realmente podemos encontrar esto, una vez que estas divisiones son olvidadas, el estudiante de la Biblia va a perder la dirección y va a comenzar a revolver las cosas, confundiendo el orden divino. Creo que el Espíritu Santo no puede ser más claro en haber trazado las cosas que vio Juan, las cosas que ha estado presente y las cosas que serán, determinando claramente que estas tres divisiones es lo que hace el libro del Apocalipsis. Hola, ¿sabías que puedes ver este video y otros dentro de nuestro canal de YouTube? Nada más recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te puedan llegar las notificaciones cada vez que cargamos un video nuevo y puedas ser el primero en verlo y disfrutar de todo nuestro contenido.